Yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué la amo Solo sé que cuando duermo Con ella sueño Si pudiera olvidarla La olvidaría Y así mis penas Alejaría Porque la quiero La sueño y la pienso Es un cariño Que llevo aquí dentro Es un amor Que me está consumiendo Que me domina Y yo me pongo triste Cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho Con su silencio Ella se pone triste Cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre Con mi silencio Lejos de ti Nena No puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Lejos de ti Nena No puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Que me domina Me diga La pasión es exquisita El amor es sin barrera La distancia nos limita Y desespera Cuando intento olvidarla Nunca he podido Es un misterio Es un delirio Porque la quiero La sueño y la pienso Es un cariño Que llevo aquí dentro Es un amor Que me está consumiendo Que me domina Yo me pongo triste Cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho Con su silencio Y ya se pone triste Y ya se pone triste Cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre Con mi silencio Lejos de ti Nena 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 No puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Que me domina Y ya se pone triste Y ya se pone triste